hola hola a todos y a todos bienvenidos hoy tenemos el reto bueno no es un reto es como probando dulces japoneses tenemos un montón de dulces y los vamos a estar probando y abriendo aquí con ustedes nunca hemos probado estos dulces ni idea de que sean es más no podemos ni saber ni qué es ni qué sabores tienen ni nada porque tienen puras letritas raras chinas este yo creo que es un chocolate porque tiene aquí como un dibujito yo no sé ese parece tocino ok vamos a probar estos primero yo pienso que son como chetos sí son como chetos tienen como puntitos verdes son chetos saben igual que el cheto no no más que dulces están buenos no más que tienen con que poquito dulce no bueno ahora vamos a probar estos rojitos que para mí parecen como tocino o es como una planta yo creo que era no es como tamarindo tú piensas que es tamarindo yo digo que es como como tocino huele feo huele feo sí como que como pescado oh sí huele bien feo como a pescado está en tu mente daniel sí huele como a pescado salado yo creo que sí es pescado como como camaron no me gusta como si me lo puedo comer pero no sería algo que me comería siempre no está bueno está como muy duro muy dulce parece que estoy mordiendo un guarache un guarache dulce ahora vamos a probar estos que tienen monito tampoco ni idea de que sean se siente como crujientito como sabritita eso sí están bien duros de abrirse de verdad no sé no son como los dulces de aquí vamos por unas tijeras no así se siente como como pedazos de que de cheto como cheto son como pero saben como a manteca están buenos hay unos más salados que otros eran los más prietitos están buenos son como un chilito y limón como un limón vamos a abrir este que parece que parece como un panecito como un twinkie un twinkie ajá prietito ¿está duro? sí ahí tengo unas tijeras por ahí abajo de esas cajas dice que le huele en las manos como cuando lava su pecera del dulcecito anterior de ese como tablita ¿verdad? tú le vienes ¿qué huele? como a miel a miel a miel ¿está agüadito? sí está crunchy ¿a rompiste? parece algodón de azúcar pero está como parece cartón no huele huele poquito a miel es como la consistencia de un cheto pero más blandito no es como algodón lo de lo de adentro nomás de la cáscara tiene como miel por eso está durita oh está buena por eso pero es como un algodón algodón de azúcar está bueno ajá siguiente son estas cosas que dice uno, dos, tres snack ¿qué dijiste? está ya sabe ¿sí? está en inglés a ver sí están súper duros los paquetitos ¿estás con las tijeras? ¿sí? son como papitas yo creo huele dulce huele dulce sabe a maíz a elote sabe como a ¿elote? no ¿qué sabe? azucaritas ¿no? ¿no hay unas azucaritas así? oh ¿los pop? ¿estas bolitas? oh oh sí salió sabe a esas bolitas ¿cómo se llama? como cereales que son puras bolitas de colores ¿verdad? son de maíz aquí ahí tiene el maíz también tienen un maicito y un maicito bebé dice taro no sé qué será yo creo también es igual es como dulcecito son como unas sopas tienen un hoyo por dentro hay como a totes a un macheto también mmm chetos de esos pops los pops ¿verdad? más blanditos ajá están muy buenos como que se desbaratan con yo creo que son como sabritas de allá pero para hacer saber estas tienen muy poquitas ¿síden qué? muy poquitas no están bien blanditos esto sí tiene como un dibujito de una sopa esto es para hacer sopa no si mira le echa agua caliente es como las maruchas y tiene aquí el plato y como una sopa y por atrás por atrás tiene un monito echándole agua caliente si no fuera por el monito pero a ver a ver y aquí se mira mira como marucha como pedacitos de sopa seca no 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 lo vas a hacer sopa no yo creo si es como marucha pero tan poquita pues yo digo que sea así grande como la marucha no no pero está como saladita con más queso ¿quieres no? no yo digo que se necesita echarle agua y esponja no no están tan duras como las maruchas porque ya he probado las maruchas así ahora vamos a probar estos que venían dos en la bolsita uno para ti son como bombos ¿no? como bombos yo pienso que tiene algo en el centro mira tío polvo uy están pero duros tiene como yo pienso que tiene adentro algo no bombón como caramelo ¿no? están súper suavecitos ¿verdad? tiene como mucha harina ya la tené ¿cómo sabía? no la tené ¿por qué? con chocolate con chocolate está bueno bien bueno sí 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 están tan suavecitos ¿verdad? vamos con este otro que parece chocolate ¿me dice no? choco chocotaro a lo mejor es como chocolate como cacahuate me imagino porque parece un cacahuate semanito es una barra grande huele bueno como a crema de cacahuate chocolate es como es para que levantas el otro galleta chocolate pero una galleta bien blandita igual que las otras sabritas ¿verdad? blandita 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 estas saben como a las galletas esas de nieve que están largas y que tienen adentro como un poquito de chocolate pero estas están más buenas con este otro que no creo es como galleta o que siento que vas a ver igual que aquella otra cosa larguita todas son como el mismo cheto nomás lo de afuera el sabor siempre la puedo usar como suavecito como un cheto con barbecue estaba bueno dos tres si pensé que iba a estar muy mal es como una sabrita larga si está buena dulcecita salada este yo pienso que son como monos espaciales es igual nomás como con otro sabor yo creo aquí apetito está bueno sabe como estos y son casi igual bueno muchachas eso ha sido todo ojalá les haya gustado este video a ver si luego hacemos de otros dulces a lo mejor en compañía de Daniel que me acompañe a probar para que no me de diarrea a mi sola y pues si la niña estaba dormida así que no la pudimos invitar a que probara también los dulces ojalá les haya gustado muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video hasta luego gracias y hasta luego